Vamos a establecer ya los últimos detalles de la primera parte de lo que es y de lo que será el debate de la gubernatura. Hemos sostenido reuniones, insisto, con las y los consejeros del Instituto Electoral del Estado, con las representaciones de todos los partidos políticos, incluso con algunos invitados especiales y espaciales que han sido representantes en la mesa del Frente Amplio por la Corrupción y de Movimiento Ciudadano. Lo que les podría adelantar, porque es público en la mesa, incluso me parece que un aspirante a la Diputación Federal del PAN ya salió a anunciarlo. Yo no tengo por qué no, si es un acuerdo que ya se tomó en la mesa. Es un debate, es el próximo día 12 de mayo a las 17 horas en el Complejo Cultural Universitario, en nuestra máxima clase de estudios. Esos son los acuerdos que ya en consenso y por mayoría se votaron, entonces ya está definido. El día de hoy estaremos en la mesa discutiendo, debatiendo y acordando quiénes serán los y los, la y el moderador del debate, porque previamente también ya se acordó en la semana pasada que para la moderación del debate será un hombre y una mujer, los que encabecen ese esfuerzo. Se están haciendo las revisiones directamente por parte del Instituto de la posibilidad de que de las propuestas que se han establecido tengan el espacio, la voluntad de poder participar. Entonces, en breve ya se les darán a conocer los detalles finales, pero es el avance que tenemos al día de hoy, tomado por acuerdo y por consenso, en un ejercicio democrático, se han estado votando. Estamos listos y pues que no sufran mucho, porque la realidad es que pues nada más hay que ver, por ejemplo, el nivel de discurso, de claridad, de ideas, de conceptos que tiene nuestro candidato. Y sí decirles, pues que con la pena, ¿no? Nosotros tenemos mucho candidato, vamos a tener mucho gobernador, y el próximo 12 de mayo a las 5 de la tarde estaremos listos para apoyar con todo a nuestro candidato, que sin duda, saliendo de ese debate, si de por sí ya lleva 20 puntos, yo creo que ese día va a salir como con 30 o 40 puntos arriba.